Vida Mami ¡Tentos, listos! ¡Vida Fuego! En el pasado el reto surgió, tantos jugaron por el honor Ganas y pierdes, victorias o desastres, solo el mejor podrá ser ¡Vida Campeón! ¡Vida Fuego! ¡Estén listos! ¡Vamos a ganar, muy pronto caerás! ¡Vamos! ¡Vida Fuego! Tú tienes el poder y así podrás vencer La multitud te aclama, así lo puedes ver Tú tienes el poder ¡Estén listos! Somen posiciones, vuelca las emociones Está por comenzar en Vida Mami ¡La batalla comienza ya! ¡Es el momento del comienzo de Vida Mami ¡Vida Mami! ¡Vida Mami!